¡Suscríbete al canal! 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 ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Escuchas música? Hashtag música Sí, sí, sí Romeo Santos No me respondas nada Acá hay jugos Hay nombres Yo vi un personaje Viste un personaje crucial en la trama Ok, vamos Hay otro nombre Estén atentos Tomen nota Arianna es yo Joaquín es Federico Arianna es yo Yo soy Federico Ok, hola Hola Che, ¿Juan sigue gustando de Aru? Sí, por Si vos me preguntaste, igual yo estuve con Sofi Para olvidarme de Ari y no pude No Tampoco Ah no, usé otra chabona para olvidarte Siempre está contando a vos que gustas de él Ah Pero no estuviste casi nada con Sofi Oh sí Ay, chusma, chusma Por eso, pero no pude olvidarme de Ari ¿Pero querías otra vez con ella? ¿Con Ari? Sí Obvio 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 Que me estas pregunto Obvio Oh! Oillo Y si Juan esta con ella, ¿vos te enojas? Sí Que ella gusta de él Es que ella gusta de él Ah no puedo ser Claro, yo hace todo lo posible para que vos estés con Juan Para yo estar con él Te enganchaba yo Sí Tienes que estar con Juan eh Y ese nos va cuando vos estabas con ella No Ja 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 Pregunto Ay, decía, pero vos tipo Viboracha, veneno, venenosa Se preguntó No Ja ja Pregunto Yo la tiro Yo la tiro Y él Ni idea ¿Qué te importa? Pendejo atrevida Maleducada Y bueno, no sé Decíle a Aria Lo de Sofi Lo de que no te podés olvidar de ella De las dos cosas Ocus Nunca me lo dijo No Nunca te llevó Vamos a reclamar ese mensaje Vamos a reclamar Que vengas y te lo diga Nunca te llevó nada, amiga Sigue esperando Es que te enteraste hoy recién Sí, quiero estar con ella Ja 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 Igual no quiero ser forra ni nada Ni nada de eso Pero gustá de otro Pero vos decime Si le haces un regalo Con el otro decime y se lo doy Ay, pero ella para quedárselo a ella O sea, y para comerse todos los chocolates Pero a través Esta es una metida Una metida Una roba Ella se encariña de lo propio No, se encariña Se adueña de lo propio Del mérito propio Hacíle una carta Vos querías cosas que te haga de la voz Y ahí cada vez le vas a gustar más Ya sé de quién gusta Ya sé de quién gusta, eh Me le diste el diálogo Me le diste el diálogo, linda Vigiste esos dos personajes a la vez Qué rato Y aquí empezó Puma No, pero no importa No voy a ponerme mal Habían adoptado de Puma Bueno, el chabón responde No voy a ponerme mal Por alguien que no guste de mí Hacer una carta sin tu nombre Me la das a mí Obviamente Que no te vea nadie Y yo se la doy Luego no se le va a guardar ella O sea, la dejás en la carta La carta era en la cartuchera Y si, bueno No sé Hacé lo que te parezca mejor a vos No Ok Al menos a la que naciste conocen Ya nos conocemos mucho Tipo Este chabón No es nada mal No es nada Ya nos conocemos, eh Mirá que ya No hace falta Una pibita Que no son de ahí de palomita Claro ¿De quién gustas? Hola 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 ¿Todo bien? Eso ya lo limo, boluda Ah Ah, verdad Ay, qué bella parte Esa Hashtag música Que no te das cuenta Hashtag música Ya Hola Fue Levasi Ale, te mandó un corazón Y vos te echabas ahí Imagínate yo en ese momento ¿Qué día es? Y dijo No, fue Levasi Te juro Te juro Te juro que no fui yo Te lo juro Por Dios, por favor No fui yo No te lo creas Porque yo ya me estaba Yo me voy a mudar con él Con el vestido de novia Ya casada con el anillo Así Lo que le quiero dar a mí ahora Quiero ver si parece Dios mío Ahora ya feliz con otra rubia Se fue con la rubia ¿Todo bien? Olu Ol ¿Todo bien? Mmm Mmm Hola ¿Por qué nunca me respondes? Eum Hola 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 No me mires más en la escuela Me pones incómodo No No me mires más Ay Igual tiene razón Igual tiene razón Estaba enamorada Y no me quiere Eso no es estar enamorada Ay mira Esto está obsesionada Por eso Ay pero ¿Cómo hago para que la gente lo vea, boluda? Quiero que vean este mensaje No me mires más en la escuela Porque me pones incómodo Encima lo gracias Después de todos los mensajes Hola, hola Hola ¿Por qué nunca me respondes? No Hola, hola Bueno Bueno Vos también me mirás Ay pero hago que sea tímpugada Pero hago que ella vivía en su locura En su alucina Vos también me mirás No No Basta Basta Ah Ok Ok Pero bueno Hola 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 ¿Qué haces? Es mi cumpleaños Hablándole Ay que me gusta Ven a estar conmigo Y no me ven cumple Amiga Hola ¿Todo bien? Che ¿Quién es HS? No sé cuánto Ah para Contexto Contexto Porque nosotros le poníamos nombre a los pibes ¿Te acordás? Tipo Tal es lápiz Tal es no sé qué Y se ve que había uno que era HS No, no es nadie Es algo Igual Me gusta de Puma A mí Ah, sí, sí Pero vos querés estar con ella Sí Porque cuando estaba con el chabón caminando Supuestamente te chupaba un huevo Pero porque corto no me decía si me enojaba Y yo le dije que no Ah Yo requiero estar con ella Igual Pero porque se olvidan tan rápido de mí Pero no sé Es como que no sé si siempre fue wow ¿Qué fue wow? Que nunca estuvo así enamorada, digamos ¡Qué mala! Pero estuvo conmigo Capaz que no te lo decía porque vos gustabas de mí Pero sí, sí Ella me contó Pero estaba con vos porque sos facha No porque te amaba No te pongas mal Ew ¿Estás bien? No 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 U U U Si La tiré U U U La tiré Eh So crazy love her Ego, ¿es verdad que te olvidaste de Ari? O se lo decís porque sí Ya me olvidé Che, ¿te la querías chapar a Ari? Ay, no, pero vamos que esta sea Che, ¿te la querías chapar a Aru? ¿No? ¿O era mentira? Era el pelotudo de Pachu Ah, ok, pero decime la verdad De en serio Igual yo me la quiero chapar a otra Ah, ok ¿Y a quién se puede saber? No, lo único es que sé es de séptimo Pues adiviná ¿Nuño? No ¿Jubieta? No No sé, decime algo más Ay, banda de séptimo, jaja No sé de cuál es ¿Ah? ¿Qué? No sé de cuál es No sé, algo más Alguna pista ¿Cómo salte? ¿La primera letra del nombre? Hola Hola Mira, yo no quiero ser tu novio Pero tampoco quiero que te lastimen Así que cuídate con quien estés ¿Sí? ¡Ojo! Hay un minco avance Ahí hubo un poco de Un poco de Se deconstruyó ese narcisismo Sí ¿Pero por qué me lo decís? Se le decía a Ari Sorry ¡Ah! ¡Me quedó ché, chat! Besote enorme Te amo ¡Jorra! No, pero Esto es... ¡Me amo! ¡Me amo! ¡Me amaba! ¡Ay! Pobre Lourdes Donenle Donen Donen ya Donenle Para este corazón roto Donenle ya Se lo merece ¡Era un porro! Le traumó Esta psiquis Está destruida Miren esta mujer Está sobrevive Unas, unas No, es que es mentira Esta persona es ultra narcisista Igual es raro Igual es raro No se confundió ¿Le gustaba pelotudearte? Lo vamos a traer acá Algo sentía ¿Qué onda? Está bien Pero qué chabón sin vida Pero es que no quiere con vos Porque para mí tendría vida Pero con vos no ¿Qué onda la foto? No, mira, conmigo no era así Con vos no Con vos Sin fuego Ahí ponemos tus chats No, me muero ¿Qué onda de la foto? ¿Qué querés que te diga de la foto? Ay, claro Vamos a ver esta Ah, era un chiste Hola, soy Lu Hola Ya soy Lu Ya soy Lu Ya soy Lu Decía tipo Si antes no eras Lu Hola Ya soy Lu Seguramente hay personas Que me jalearan Si o si Hola 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 Muagorra Ja A verla Maca No, Lu no tiene ni vergüenza Ni está triste No, era mi No sé qué Dicen que tenés vergüenza Y que estás triste Ay, ya se inventan Sentimientos de Lourdes No la conocen Estoy tan triste, chicos Estoy muy triste Ay, Dios Igual que forro era, eh ¿Vos? No, él Sí, él, sí Pero yo era molestia Bueno, también No, pero yo Pero yo me podía dar cuenta Mira, el primero de que Chabón Dice así Te haces algo de no gusto de vos No me mire, me ponés incómodo Antes que Chabón te diga una cosa Hasta que te pelotude Y yo no te estaba pelotinando, ¿entendés? No El hecho de que está diciendo Que no gusto de vos Claro, te está diciendo Y vos seguís ¿Cómo vas? Yo seguía La perro seguía y seguía La perro seguía y seguía Qué triste, amiga Pero me hizo sufrir años, eh Lo que es A leer esta escena Esta escena Ya, mandá foto ¿De qué? De vos Luli tiene un montón de mí Claro, porque una amiga No, pero Ana No, pero ahora estamos al pedo Mandá vos, Pri Ok Pero no quiero ser No, no quiero sola ¿Puede ser con Luli? Claro, tu amiga tipo Que seguro la soy ropa Quieres hacerte la La Dale Mata que estoy fea Lo que te has preparado Para esta foto, mira Estuvieron media hora Preparándose Para esta foto No, amiga Una tierna total Yo me muero de amor Yo estaba haciendo La que estaba en la compu Yo estaba en la compu No, esta Sol te dijo No, amiga Vos tenés que hacerte La que estás en otra La que estás ahí Como que no te interesan Los chicos Mira, el pelo Te habrá peinado Ay, me muero No No Bueno, hasta acá terminó La novela, gente Hasta acá terminó Terminó la novela El próximo verano Arranca la próxima temporada Quizás con nuevos personajes Quizás con nueva historia Ay, ponelo Compartilo ¿Qué es eso? No, amiga Con vos no sé si Amiga, no sé si da No sé qué tenemos No, pero no te postres el de gole No, no, yo sé Quiero ver Ay, mo... Ay, ay... Compartilo Screen, screen Screen, screen Gente tiene que ver esta foto Ay, qué fea, amiga No, amiga, qué fea Una tierna total Luna hermosa Ay, mira No, de qué horrible No, de qué horrible No, qué exagerada No sé por lo que gustaron Ay, no sé por lo que gustaron Era re linda Era en ese momento Yo era horrible No, boluda Sos hermosa, dale Había chicas mucho más lindas que yo ¿Quién? Luli Luli Ah, sí Pero era re cool Mirá la remera Mirá que cool Ella re cool Miren esa pose Aparece esta mujer En esta pose ¿Qué hacen? Se desmayan Las patas, boluda Así Bueno, yo también tengo esas pasas, eso sí. Las caras, las caras. Bueno, ella siempre le mandaba cosas así a Lourdes, siempre le mandaba fotos de chabones random y le ponía... Ay, vos eres una pajera y Lourdes es más lesbiana que yo. Lourdes, ¿quién es? La otra día mi mamá me dijo, ¿a qué profesora le regalaste una tanga? ¿Cómo me empecé a reír la vida? En séptimo grado le regalamos una tanga a una profesora y no una tanga real, una bombacha mía carada, cortada como una tanga. Yo no... No sé cómo me lo quedé la cara. ¡No sabías! ¡Qué vergüenza, Gina! Ya lo contaste en un video de esto. No hay contexto. No hay contexto. No, amiga, no hay contexto. ¿Por qué le regalaste una tanga a una bombacha mía? Le regalé a la profesora. A la magistra, a la ceño, a la ceño. Me acuerdo, tipo, tengo el recuerdo de estar en la pisa de Lourdes, elegiendo la tanga, agarrando la tijera... Eligiendo algo más chudo, amiga. Y cortándola... Eligiendo la futura tanga, que en el momento no era tanta. ¿Pero estuviera haciendo tipo el chiste? O es tipo, vamos a ver... No, era el chiste, amiga. Era el chiste, era el chiste. ¿Te imaginás? No, es porque quiero que tenga una tanga a la profesora. Yo también quiero una tanga, necesito que se la ponga. Es que me gusta la profesora. Hubo un contexto. Hubo un contexto. Es que capaz la canción de Quiero que baile Cintia para la banda. O Cintia en tanga. Es capaz de causar... No, pero ¿cómo le vamos a cantar a ella a la profesora, boludo? O Cintia en tanga. No, no quiero... Capaz que sí, boluda, no sé. Bueno, ¿cortamos? Dos, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¿Cómo quiero? Un agri, veinte. Me voy. ¿Por qué quiero? Chau. Nos vemos. Esperen, me quedan. Todavía no me deja, todavía no me deja. Y ahí, chau. ¡Suscríbete al canal!